Hola, hola mi hermosa familia. Quiero primero que nada agradecerles a todos por estas felicitaciones que me están dando en este cumple. Es un sabor entre amargo, dulce, pero celebro mi vida. Es un primer cumple sin fer. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Como lo escribí ayer, sé que voy a encontrar y reencontrar el camino hacia dónde ir y hacia dónde dirigirme y qué aprender de toda esta enseñanza, qué es lo que me enseña la vida, tanto a mí como a mi hija y a los seres que amo. Gracias a todos. Agradezco por estar viva. Agradezco por tener que poder respirar. Agradezco por tener salud. Hay muchas cosas por las que tengo que agradecer por ustedes, por toda la gente que me ama, por mi familia, por ese apoyo incondicional que muchos me han dado. Y solamente me queda más que agradecer. Un feliz cumpleaños para mí y un beso hasta el cielo porque sé que él está aquí conmigo. Y quiero cerrar esta historia con esto. Anuncio aparte de agradecer. El agradecimiento es lo más importante que puedes tener en la vida. Sé que a veces las batallas te tumban. Sí, se tiene miedo. Sí, te sientes vulnerable. Sí, te sientes roto. Sí, te sientes rota. Sí, lo sé, porque yo lo he pasado y yo también lo vivo. Pero lo mejor que puedes hacer es salir de esa parte de víctima y ver cuál es tu responsabilidad y qué aprendes con eso. Cuando tú te planteas y agradeces por lo que estás viviendo y aparte de eso dices, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué es lo que me enseña la vida de esto? Tu camino continúa, aunque sea doloroso. Y bueno, se me cortó hace un momentito y quiero decirte que se vale enojarse, se vale estar triste, se vale llorar. Es la vida. He aprendido que cuando tú caminas y vas agradeciendo a pesar del dolor, aunque sea rastras, lo tienes que continuar. Y no por alguien más, sino por ti, porque es un amor que tienes que tener hacia ti misma o hacia ti mismo. Para mí, Dios me ha enseñado que las cosas siempre son para mejor y que no sé cuáles sean las cosas buenas que te esperan en tu vida ni en la mía. No sé, porque no puedo ver más allá de eso, pero sí te puedo decir que no te detengas y que salgas victorioso y victorioso.